El mismo día que me quedé sin ti Toda la gente comenzó a bailar Cuando al llegar yo comencé a cantar Al mismo ritmo del sol al girar Bailó la tierra, la luna y la mar ¡Ay, qué alegría! Oh, what a feeling Like I sentía My heart was singing Pues a mi pueblo The happy places Oh, the memories I saw the music goes on and on Through the night, until the break of dawn Y todo el pueblo en una sola voz I hear the music everywhere Que dice así, ay, 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 ay Ay, qué alegría, feliz reía La que sentía, oh, what a feeling Pues a mi pueblo, todos contentos Feliz reía And so the music, it goes on and on Se hace cada año en mayo 22 All through the night until the break of dawn La gente canta de nuestra canción Que dice así, ay, 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 ay Ay, 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 ay Que dice así Ay, qué alegría La que sentía Pues a mi pueblo Que dice así, ay, 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 ay Y el pueblo de Pol